Okvara yekwe yekwe yekwe, profetizó y fa para el sequeré. El día que lloraba porque no tenía esposa, la aconsejaron ofrecer sacrificio. Él preguntó, ¿qué tengo que hacer para tener esposas? Ellos le dijeron lo siguiente, usted, sequeré, tendrá muchas esposas. Tú deberás bailar y sonarás para ellas. Una vez que suenes y toques el tambor para ellas, las mujeres te seguirán. Sequeré comenzó a sonar. Todas las mujeres maduras comenzaron a bailar después de él. Cuando bailaban y bailaban, ellas no se dieron cuenta cuando entraron a su casa. Muchas de ellas quedaron con sequeré y tuvieron hijos para él. La vida lo complació. Él tenía tanto dinero que tuvo que tejer algunos en su cuerpo. Por lo tanto, las mujeres no se separan del dinero. Ellas dieron el dinero. Ellas se adhirieron a él. Sequeré comenzó a bailar y a regocijarse. Él alababa a sus babalagos. Sus babalagos alababan a Ifá. Él dijo que fue exactamente lo que su babalago había dicho. Obara yekwe yekwe. Profetizó Ifá para el sequeré. El día que lloraba porque no tenía esposa. Ellos le dijeron que tendría muchas esposas. Pero que debía hacerle sacrificio. Nosotros escuchamos algo similar a esto antes. Fue el sequeré quien se casó con esposas jóvenes. Nosotros hemos escuchado algo similar anteriormente. Ifá desea la buena fortuna de mujer para esta persona. Dice que con facilidad, una buena mujer entrará en su casa. Él deberá ofrecer sacrificio contra sus enemigos de manera que su felicidad no sea truncada. La gente lo amará. Él será exitoso en sus negocios. Pero deberá hacer el sacrificio. Bienvenidos a nuestro canal Ocha e Ifá. El día de hoy estaremos conversando sobre el Ogdum Ogbara Yekun. Para mayor información sobre este Ogdum puedes visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com También puedes visitarnos en nuestra página de Instagram, arroba, somos ocha e ifa. Ogbara Yekun Es el Ogdum número 108 del Orden Señorial de Ifá. En el Ogdum Mila aconseja ofrecer sacrificio y así su medio de sustento no será bloqueado por las intenciones negativas de sus enemigos. Él deberá ofrecer sacrificio para evitar que sus compañeros de trabajo bloqueen su único medio de sustento. Ogbara Yekun Ogbara Yekute Ogbara Yekun Que nace en el Ogdum de Ifá Ogbara Yekun El fumar opio y marihuana Fue donde Batalá mandó a buscar a los monos para darle una gracia. Ellos no fueron por faltas que tuvieron. Es donde el criado se le quiere imponer al amo. Es el Ifá de las gallinuelas. Es el Ifá de las gallinuelas. La unión familiar ayuda a vencer a los enemigos. Hay maldición por desobediencia. Habla de problemas matrimoniales de envergadura. Se prohíbe beber bebidas alcohólicas de ningún tipo de estupefacientes. La persona puede ser adicta a las drogas o estupefacientes. No se hacen favores. Existen resentimientos sobre su familia por cosas pasadas. El hombre es libertino. Las enfermedades que aquejan este Ogdum son las siguientes. Pérdida de la memoria, llaga en los pies, problemas estomacales, cardiopatía, desajuste nervioso e enfermedades psiquiátricas. Las hierbas de Ogdum son en Veleso y Gránada. Habla de celos de mujeres. Aroni Queen era hija de Obara Yekute y hermana de Osaín. Se pone en hormila una mano, regla y puñal de madera. Estas son las recomendaciones del Ogdum de Ifá. Ogbara Yekute. No se puede usar medias carmelitas. Este Ogdum habla de pérdidas de la memoria, por lo que la persona deberá rogarse la cabeza periódicamente. Se recomienda hacerse tres rogaciones seguidas. Aquí a la persona tratarán de abochornarla. Quien lo hace, pasará por la misma pena. Se prohíbe que la persona trate de inmiscuirse en asuntos de brujo o quimbisa. El Ifá de la Wodeste Ogdum deberá llevar una regla, un puñal de madera y una mano. Para seguir en este Ifá, se deberá coger tres pollitos. Se rezará en el tablero de Ifá y se le dará uno a cada esquina de la casa y el otro en la puerta con hecho y se botarán a la calle. Aquí el Aguo se bañará con manteca de cacao y cascarilla. Habla de un muerto que persiga a la persona. Por este Ifá, la jicotea está maldecida, pues no respetó los dictamentos de Olofín y la maldijo. Aquí se da jicotea en la puerta de la casa a las doce de la noche con el siguiente canto. Baranilleto Olofín Acano Barallilleto Olofín Acano Este Ogdum predice que la persona, por mucho que pobrece, no llegará a la cúspide. Hay que recibir a Orumila y no ambicionar tanto dinero. Prohíbe subirse en escaleras cargando cosas pesadas, pues puede herniarse. Refranes del Ogdum de Ifá Ogbarayekun El Criado se quiere imponer al amo No se puede almorzar sin desayunar Por desobediente, me cayó la maldición Por libertino, perdí todo en la vida Con la unión de mi familia, vencí a los enemigos No me dieron la gracia por faltas cometidas Zapatero a su zapato Por causa del dinero, me encontré la muerte Gracias a Obatalá, recibí el H Prohibiciones del Ogdum o Barayekun Aquí está el refrán Zapatero a tu zapato La persona con este Ogdum no puede inmiscuirse en lo que no le compete Pues seguro tendrá problemas Habla del camino del zapatero Aquel marido desprecia a la mujer Y por irse con otra No se ocupa de resolverle sus problemas o necesidades Aquí se tienen muchos enemigos Y ojos malos sobre la persona Este Ogdum Habla que lo van a mandar a buscar Para darle un dinero o trabajo Antes de ir Deberá hacer Ebo Para que no pueda tener contratiempos La persona de este Ogdum O Barayekun Es mañosa y tramposa No anda bien y le falta la memoria Desea estar donde le den más dinero por su trabajo Sin mirar otras situaciones que lo pueden perjudicar Pues por este Ogdum Nunca se está conforme Ya que el dinero lo vuelve loco Y por tal de obtenerlo Puede hacer cosas sin pensarlas Y le puede traer la muerte Este Ogdum predice que la persona Siempre al final Tiene que llegar arrastrándose Para caer en el santo Aquí donde vive Hay una persona con llagas en los pies Esa persona Lo salvará de algo malo Debe atender a Sojuano Aquí en este Ogdum La persona sueña con un muerto que le perturba Porque tiene deuda con ese muerto Deberá hacerle misa Y atenderlo Aquí no se puede porfiar para no perderse Hay que tener cuidado con resbalones Se desea ir al médico porque se siente mal Se despierta asustado cada rato Se padece de dolores en el pecho y en el estómago Ogdum Ogbarayekun para el hombre Que una mujer prieta y delgada lo quiere matar Tiene tres mujeres Y el ángel de la guarda de una de ellas Está peleando con usted Por maltrato que sufre su hija Deberá mirar cuál de ellas Es para que le pida perdón a ese santo Y contentarlo Y éste pueda perdonarlo Signo de Ifá Ogbarayekun para la mujer Un hombre prieto y delgado Le quiere hacer daño con brujería Puede tener tres amantes Y uno de ellos fue su esposo Hace mucho tiempo La descripción del Ogdum de Ifá Ogbarayekun Nos dice lo siguiente El Ogdum Ogbarayekun Proviene de insubordinaciones En la casa y en el trabajo La persona enfrenta A una pareja muy dominante En este Ifá Fue donde Batalama andó a buscar A los monos para darle gracias Y ellos no fueron por falta Por ellos continuadas Aquí es donde el criado Se quiere imponer al amo Por eso tanto la familia Como los subordinados e ahijados Se le quieren imponer Este es el Ogdum de las gallinuelas La persona presenta problemas matrimoniales De envergadura Puede existir celo entre mujeres Falta de respetos al cónyuge Interesándose en alguna mujer Que visita la casa Llega a enamorarla En presencia de la esposa Aquí el hombre se va de la casa Con otra mujer Sin importar dejarle sola Su esposa con problemas Hay que tener cuidado Con las hijas de Ochun Y locuras Este Ogdum señala problemas En el trabajo La persona busca posesión Seguridad y dinero Hay que tener cuidado Con la ambición del dinero Pues le puede costar la vida Este Ogdum es Caferefunjemayá Y o Atalá Las hierbas de este Ogdum Son en Veleso y Granada En este Ogdum Olofi iba a recoger hierbas Al jardín de las plantas aromáticas Y se quedaba estaciado Por los aromas Viviendo fantasías mentales Aquí nació el fumar marihuana y opio Por lo que los Ogdum De este Ogdum Es consumir drogas O estupefacientes Aquí también la persona Sueña con aviones Tiene su mente pensando En fantasías no alcanzables Y cuando choca con la realidad Presenta depresiones Código ético del signo de Ifá Ogbara Oyekun Y la voz se supera Para desempeñar su sabiduría Y esto fue Todo lo relacionado Al Ogdum de Ifá Ogbara Oyekun Gracias por visitar Nuestro canal No te olvides suscribirte Y regalarnos tu like De la Che Para mayor información Sobre este Ogdum Voces, recomendaciones, consultas Puedes visitarnos En nuestra página web www.ochaeyfa.com También puedes seguirnos En nuestra gran página De Instagram Arroba Somos Ocha E Ifá You You You